Hola amigos, hoy os ofrecemos la aplicación del masaje transverso profundo o ciriax en el ligamento lateral externo e interno de la rodilla. Diferenciamos dos aplicaciones según la categoría de la lesión en aguda y crónica. Si sufrimos un esguince del ligamento lateral externo o interno de la rodilla por un accidente repentino y nos encontramos en su fase aguda, la aplicación será diferente que si sufrimos un esguince de manera repetitiva que se ha cronificado y que nos da problemas incluso 6 meses después de la aparición de la lesión. Estos ligamentos cumplen una función estabilizadora en la rodilla, limitando principalmente los movimientos laterales, evitando un valgo y varo excesivo de la articulación. Raramente se leccionan de manera individual por su gran relación con los meniscos. Ambos suelen lesionarse en conjunto. Estos ligamentos suelen lesionarse en deportes que requieren movimientos explosivos, como el baloncesto, fútbol o tenis. Las lesiones de los ligamentos se engloban en 3 grados. Un esguince grado 1 en donde existe una distensión o rotura parcial leve de las fibras del ligamento. Un esguince grado 2 en donde existe una rotura parcial significativa del ligamento pero manteniendo su continuidad. La mayoría de los casos son de este grado. Un último grado 3 en donde la rotura es completa, presentándose una inestabilidad anterior y en varo asociada. La aplicación en el caso agudo será la siguiente. Descubrimos nuestra rodilla colocándola de manera cómoda y accesible a nuestras manos. En este ejemplo veremos el tratamiento del ligamento lateral externo de la rodilla. Podemos encontrarlo por encima de la cabeza del peroné o siguiendo la interlínea articular lateralmente desde la rótula. Notaremos el ligamento como una cuerda dura con disposición vertical. Si tenemos dificultades para encontrarlo, basta con sentarnos y cruzar nuestra pierna buscándolo en la parte exterior de la rodilla. De esta manera lo evidenciamos, poniéndolo en tensión, siendo mucho más fácil encontrarlo. Para localizar el ligamento lateral interno seguiremos el mismo método. Localizamos la interlínea articular desde la rótula y la seguimos internamente hasta encontrar una banda o cuerda dura. El ligamento lateral interno es mucho más complicado de encontrar. Para hacer su localización más fácil, basta con sentarnos llevando nuestra rodilla a un valgo forzado, tal y como se muestra en pantalla. De esta manera el ligamento se pondrá en tensión, siendo mucho más fácil encontrarlo. Una vez reconocido el ligamento afectado, el cual debe ser doloroso a la palpación y conocida la dirección de sus fibras, aplicamos la técnica de manera transversa, con una profundidad importante y un ritmo normal con una duración de entre 2 a 5 minutos. Realizamos una toma clásica, colocando el índice por debajo del dedo corazón, sobre el ligamento, realizando los pases como se muestra en pantalla, dejando la muñeca y dedos fijos, como un bloque, generando la fuerza desde nuestro hombro. Nunca originaremos el movimiento en los dedos ni en la muñeca. Durante la aplicación será el dolor el que nos sirva como indicador para regular la profundidad, sabiendo que es una aplicación dolorosa que debe causarnos molestia cuando la aplicamos correctamente. Tras la realización del masaje, aplicaremos hielo en la región durante 15 minutos. La aplicación en el ligamento lateral interno será exactamente la misma. Si queréis conocer todos los detalles de la técnica de masaje transverso profundo o ciriax, podéis hacer clic en la imagen que aparece en pantalla. Para la aplicación en el caso crónico, si hemos sufrido varios esginces en el mismo ligamento, o si sufrimos de dolor persistente después de 6 meses, realizaremos lo siguiente. La aplicación será exactamente la misma, dándole una mayor profundidad a la técnica, alargando su duración hasta 10 minutos. Tras la realización del masaje, aplicaremos calor en la región durante 15 minutos. Este tipo de técnica busca la reorganización de las fibras del ligamento, las cuales tras una lesión de estas características se regenerarán de manera anárquica, sin respetar la correcta dirección que le permita al ligamento limitar los movimientos de la rodilla. Gracias a este estímulo, las fibras se arromperán y reorganizarán de manera correcta, para que nuestro ligamento vuelva a ser funcional. Os recomendamos fuertemente que apliquéis esta técnica siempre que sufráis un esguince, sea el grado que sea, desde los primeros días. Esto os garantizará una correcta regeneración del ligamento y os evitará futuras lesiones. Si te ha gustado el vídeo, considera compartirlos con todas las personas cercanas a ti. Comparte bienestar y salud, y ayuda a todas aquellas personas que tengan un problema parecido al tuyo. Pon la fisioterapia al alcance de todos. Fisioterapia a tu alcance.